Autoridad en el nombre de Jesús Ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad Ese nombre sobre todo nombre es Jesús Ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad Ese nombre sobre todo nombre es Jesús Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Y ese nombre es poder Ese nombre tiene autoridad Y ese nombre sobre todo nombre es Jesús Y ese nombre es poder Ese nombre tiene autoridad Ese nombre sobre todo nombre es Jesús Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Y ese nombre es poder Ese nombre tiene autoridad Ese nombre sobre todo nombre es Jesús Y ese nombre es poder Ese nombre tiene autoridad Ese nombre sobre todo nombre es Jesús Resucita a los muertos Sala a los enfermos Libera a los cautivos de la opresión Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Autoridad en el nombre de Jesús Yo confío, yo confío Oh, 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 oh Gracias por ver el video.